buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del victoria 2 si os acordáis el episodio anterior pues sobre todo aquí estábamos industrializando la verdad nos hemos conseguido recuperar bastante ha habido la españa como diste es todo que me partizó mucho el objeto de risa a ver qué tal nos puede salir a ver qué tal nos puede salir la cosa no va a ser rara no estoy de paso y no se está bien hostia la ha metido bien en el pene no humildemente declino por una razón no quiero meterme en problemas vamos a meterle más aquí wow esto es demasiada pasta no es que podría yo creo que quitarle impuestos a voy a meterle un 30 30 y aquí le bajo también a un 30 hace unos impuestos bastante bajos a mi gusto sí sé que alguno diréis no pero temas pasta jodido te va a rentar no prefiero tener a la gente contenta en ese sentido y si puedo bajarles un poco los impuestos a cambio de darles más cosas vale y cada vez vamos industrializando más proyectos apenas hay nuevos lo que hay sobre todo veo es mejora de de los que ya hay los comunistas ganan un poquillo vale pues aquí ya veo alguno en el 70 así que creo que deberíamos cambiar un poco las cosas bueno es que estoy en de hecho me voy a esperar a que salga el fascismo 5 amor liberado a ver capitalistas en adana no ankara y adana vale pues esto voy a irlo cambiando un poco voy a ir metiendo también en zonas que no haya mucho mucho capitalismo por ejemplo en chas vamos a meter capitalistas a irin por ejemplo así así no para que haya más capitalistas ahí eficacia de tasas ahí también hay los bancos varía bastante pero bueno lo ves ahí conseguimos que tengan un buen nivel de vida y todo con los subsidios y demás vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter Y además, no sé de qué son los rebeldes A ver, de hecho, mientras no estén en la capital Vale, que no lo están Vale, los chinos van a Polonia Y puf, Verden podría formar Alemania Vamos a hacer una cosa Hace unos mínimos de regulaciones Jerusalén, Bolivia Vale, más racionarios Cada vez tenemos más administración y demás Vale, vamos a poner esto Pluralismo menos dos que son ateos Bueno, no Dos pluralistas Dos moralistas y dos ateos Pues está muy parejo Interesante La verdad es que es interesante Si os soy sincero Vale Libre comercio Ostia, pues sí Han recuperado Brandenburgo Después de tanto tiempo Liberal con anarcoliberales Realmente una administración liberal A una racionaria estaría más o menos igual Vale Así que en en guerra Ándalo Que ha pasado con España Al final Ha perdido las colonias esas Que Tocará contra Portugal Ah, coño Era Saboya Rebelde Rebelde Escarlistas Rebelde Escarlistas Joder Central Bank System No sé Con Ferrar Eso se habían recuperado El tirón Los alemanes Perdonad por el corte Se me había cerrado el juego Continuamos Ni sé por dónde iba Porque se me ha cerrado A mitad del mes Bueno La cosa es Que no sé si lo habré comentado Estamos industrializando Nos ha ido bastante bien De hecho aquí están Los carlistas Los carlistas Rebeldes sicilianos Esto lo que he estado haciendo Era reducir los impuestos A ver 20% Vaya Ya que estamos Las clases medias son 10 Así Así Vale Militancia han perdido bastante A ver Como ahí vamos subiendo Bajando Cada vez vamos teniendo más Acá todo esto Capitalistas en Túnez Túnez Debemos meter más capitalistas En zonas que no estén industrializadas Me equivoco Por ejemplo Apuesto lo que sea Que en Libia no hay Dando a mí Mira Sudán Ya tiene A ver A ver Las dos sicilias Estén Dependizados Vale Aquí yo creo Que ya como Están los mínimos Venga Unos servicios mínimos Para curar La teoría colectivista Aquí teníamos El banco central No estoy muy de acuerdo Con ello A mis doctrinas liberales Pero bueno Las vamos a meter Y A ver A ver ¿Cuáles Tenía un 70%? Como Sudán Sudán Tiene un 70% A ver Vamos a Lo hemos ordenado Por países ¿No? De más A menos capitalismo Lo debería Disparen Van este Vamos a meterle Cada vez más capitalismo A ver El que era Dino secretar Este Este es que está Muy industrializado Voy a quitarlo De Alepo Y voy a meterlo Más capitalistas Aquí Súbren Súbren Y lo voy a quitar eso Así mejor anda Que no haya penas capitalistas Ahí Lo veis Ya empieza a haber 1% y tal A ver si Ganan el carlismo en España Que a mi me haría el Aunque la familia que gobierna No son Borbones Pero me gustaría No tiene penas podrido militar Declima Si la declara la guerra Es que sabe que va a ganar Los socialistas y los liberales Consigue más poder Y creo que no voy mal encaminado Tremecen Internacional comité Para los Juegos Oímpicos Le hemos bajado bastante Los impuestos Y aún así Así es como me lo agradecéis cabritos Los estoy ofreciendo Un buen nivel de vida Una expedición Venga Es que les ofrezco Un buen nivel de vida Para que me hagan esto Aunque lo que le quiero dar Sobre todo ahora Es un buen sistema sanitario Setecientos cincuenta Cincuenta y uno Para ahí Bastante curioso Portugal de hecho Es la séptima potencia industrial O sea Nosotros no ven así Es la séptima Si no salíamos Hombre es que el país También es inmenso El de China Encima como lo han pillado China Está bastante bien Corea también Si Sabía que iba a estar bastante El kinesianismo Ahí está Y todo Vale O sea Vamos a comerte Vamos bien De 1900 es cuando Sale todo A 100.000 de prestigio Que perdemos No sé Bueno Aquí los carlistas Van ganando Hostia Y aparte de Algeria Se ha comido un buen trozo De Tremecene Es que Verden Ahí Puede Puede Es la La sucesora De Alemania Como se lo monte bien Puede Hacer Alemania Y estaría Bastante guay Eso hay que Reconocérselo Buah Esto no No se está saliendo Ya no O sea Tenemos tantos capitalistas Que no duran Los proyectos Ni un momento O sea Directamente salen Ahí A mercado Pum Encima Fijaros Cada vez Tenemos más Población Cada vez Todo Poblado Pues yo creo Que Debería subirle Los impuestos Un poquito O sea No mucho Tampoco O sea Hablo de un 15% Para que no pasen Estas cosas Un 20% Un 20% Y tener ejército Siempre con un mantenimiento alto Para que no pasen Estas cosas Y bueno Si Que acepto Que son Por tener 3000 En una zona Específica Pero Subiéndole Los impuestos Ahí Nos garantizamos El negocio A ver Legend Si Ahí Más o menos Ya lo llevamos Bastante bien Joder Con el tema De las rebeliones A ver Esto De comercio Ya lo hemos llegado Al neoclásico Vamos a dejarlo ahí Y vamos a Continuar un poquillo más O no 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 Vale Lo vamos a ir dejando Por aquí A este nivel Que llevamos Bueno O sea Cada vez que Lo intentamos Nos superan Castilla Se ha quedado Comunista Eso es lo que me ha gustado Del episodio Que queréis que os diga O sea Una castilla Comunista Yo O sea Es que En mi zona De barrio Donde vivimos Bueno No en mi barrio Sino En general No Todo Eh Pues Los independentistas Castellanos Son así O sea Una estrella roja Con el este Y El fondo morado O sea Flipante No sé Es Joder Que cosas ¿No? En fin Y que salga en el juego No sé Me queda un poco raro Vale Es Raro Simplemente China La verdad Está muy potente O sea Espero Espero que en el Hoy Le pueda pegar una paliza De cuidado a estos Guau Es que Como va a quedar el mapa En fin Señores Cuidaros Y nos vemos En un próximo episodio De Oswald ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!